hola en este vídeo vamos a crear un carácter que podemos usar en unity utilizando máxica voxel bueno ya vimos en uno de los vídeos anteriores un poco como se utilizaban los diferentes pinceles los los bros d de máxica voxel en este vídeo vamos a crear un patito venga vamos a ver lo tenemos en ve lo tenemos en atas vamos a empezar a crear por ejemplo las patitas del vídeo hay del vídeo perdón del patito como veis el cuadrado nuevo se incorpora en el lado que estoy seleccionando vamos a hacer aquí por lo tanto será el mismo que lo que haremos aquí que aquí bien ya tenemos las patitas de nuestro pato vamos a crear el cuerpo empecemos así perfecto y ahora si quisiéramos verlo desde otra perspectiva con el botón derecho y arrastrando el mouse cambiamos la perspectiva desde donde vemos nuestro pato bueno vamos a utilizar ya el f como vais a ver una de las cosas que más vamos a usar es el control zeta porque seguro que me voy a equivocar unas cuantas veces se me da por ejemplo dejarme borrar estos dos perfecto nos vemos vuelvo a seleccionar el efe el atax en vez de color zeta selecciono el l porque perfecto vamos a quedar aquí así venga y vamos a hacer lo mismo por este lado pero esta vez con la efe sí sí no me parece que ya ya va tomando forma bueno creo que le falta un poco de cuerpo vale por lo tanto lo vamos a hacer crecer con la efe y por arriba exactamente igual por delante lo veo más o menos bien vamos a crear el cuello seleccionar la efe y cogemos un color diferente el cuello vamos muy bien y ahora la cabeza cogemos el mismo color que teníamos teníamos a ver a ver bueno vamos a ver una forma de bueno pues para solucionar esta cabeza tan descentral lo mejor será cambiar la vista y hacérsela un poquito más grande porque es complicado de centrar bueno no es que sea complicado de centrar sino que por el número por el número a ver sí op perfecto y ahora incorporamos pues nada más a ver si esto ya está centrado sí lo que sí muy bien le hacemos crecer un poco la la cabeza por arriba perfecto una más muy bien que cabeza no le falte a nuestro pato sobre todo vale venga vamos a coger el vamos a hacer un pico el pico sí que va a ser de un color naranja más chillón a ver cómo va quedando jajaja empieza a tener pinta de pato esto eh los ojos muy bien para hacer los ojos eh lo que vamos a hacer va a ser vamos a hacerle unos agujeros op op ajaja perfecto tiene bastante buena pinta eh de ojo esto a ver qué podemos hacer se los podemos pintar pues sí le podemos pintar los ojos la verdad es que no tengo ni la más ligera idea de qué color tienen los ojos los patos eh pero ahora se lo digo así de color verde a mí me hacen bastante buena pinta eh le incorporamos una cola también ah bueno como vemos nos quedan los ojos por por aquí de atrás esto es porque lo que hemos hecho ha sido pintar todo todo un cubo eh no hay ningún problema le hacemos la cabeza un poco un poco más grande porque realmente realmente tenemos un pato muy pequeño lo vamos a hacer un poquito más grande tanto de cabeza vamos a coger el fil el touch jopa y tú también aquí perfecto sí ahora hace bastante mejor pinta este pato con sus ojos su pico y le vamos a hacer ah venga porque no le vamos a poner también una cola uy veis aquí es donde utilizando el control z o el command z salvamos la situación eh lo de equivocarse de pincel es algo bastante normal qué tal la cola esta quedado centrada pues sí le hacemos aprovechando que tenemos esto aquí que tenemos este color le vamos a hacer ahora así como unas pequeñas alas ahora así como unas pequeñas alas jop perdón como ha aceptado otra vez el attach oh oh bueno aquí me he equivocado no pasa nada ahora cogemos el de borrar borramos este y eliminamos también este que se me ha ido por aquí vamos a ver qué pinta tiene bueno pues seguro que hemos visto patos mejores pero oye este es bastante resultón eh para incorporarlo a un juego muy bien eh vemos que no hemos aprovechado ni mucho menos todo el tamaño que teníamos para la figura ningún problema eh aquí arriba donde podemos escoger el tamaño que queremos crear vemos que tenemos esta F la apretamos y el ya nos crea el el objeto del tamaño del que hemos hecho nosotros nuestro nuestro personaje si quisiéramos cambiarlo no habría ningún problema tan solo tenemos que cambiarlo y ahora vamos a exportarlo para empezar a usarlo en en unity lo guardamos le he dado el nombre de little duck bueno y ahora lo exportamos en un tipo obj lo guardo en la carpeta assets del proyecto de unity que hemos creado y ya al abrir unity nos aparece aquí nuestro patito pero como vemos eh tiene un par de fecheros con el nombre diferente vamos a perdón vamos a verlo en el finder bueno si le damos doble aquí aquí nos lo abre y editamos el obj con nuestro editor de texto que tenemos y en la segunda línea le ponemos y el nombre que queremos lo guardamos oh claro porque aquí lo tengo abierto perfecto si que se lo había guardado y cuando volvemos a unity ya lo tenemos y tenemos nuestro pato preparado para usarlo atención porque pedazo de pato que hemos creado como vemos es un poco gigante bueno ningún problema ya sabéis que esto se puede cambiar vale tanto por el objeto que hemos utilizado como desde aquí desde la carpeta project le podemos dar un tamaño un poco más normal para importarlo bueno más normal o más pequeño que digamos pues ya está aquí tenemos nuestro pato perfectamente listo para ser usado en unity espero que os haya gustado y poco a poco iremos lento como utilizar mucho más maxica voxel no 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 no